Tenemos una nota en línea, ya la presento, vamos a charlar ahora con el senador nacional por la provincia de Chaco, UCR, Víctor Zimmerman. Senador, buenas tardes, bienvenido. Sergio Rosso lo saluda aquí en Ecomedios. ¿Cómo está? Que está, le un gusto saludarlo. ¿Cómo andan ustedes? No, gracias a ustedes, gracias por la comunicación. Bien, acá, entrevistando actores de distintos sectores, a ver si podemos entender un poco lo que está sucediendo en este país tan conmovido por estas horas. Tan lindo y tan complejo. Totalmente, totalmente. Senador, yo leí en algún medio del fin de semana una carta, una nota de opinión que usted hizo, y le quiero preguntar como senador nacional, como representante de la provincia de Chaco, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Qué significa todo esto que los argentinos estamos viviendo, esta pelea con los gobernadores? ¿Qué nos puede aclarar y ayudar a entender usted? Bueno, vos sabés que el que no sabe de dónde viene es muy difícil que sepa a dónde va, digamos. Qué buena reflexión. Y en política, me parece que esa es una cuestión central, porque además uno hace una campaña y sale a pedirle a la gente el acompañamiento porque va a transformar la realidad. La política es un instrumento para transformar la realidad. Y después que ganar la elección, tenés que poner ese programa en marcha. Bien. Ya vos venís de una competencia electoral que terminó el año pasado, yo por eso digo, ahora la competencia electoral terminó. Acá no tiene que haber vencedores ni vencidos, simplemente hay que poner un programa al que le toca gobernar y obviamente conseguir los consensos necesarios para transformar la realidad. Bien. Y entonces todos queremos saber hacia dónde vamos. Yo sí soy un ciudadano común, como lo fui muchas veces cuando no tuve cargo en mi provincia, quiero saber exactamente cuál es el programa que se va a instrumentar este año en la Argentina y cuál va a ser el apoyo y acompañamiento que el gobierno federal le va a dar a mi provincia. Palabras simples. Totalmente. Para que lo entienda, doña Luzo y don Juan. Ese es el presupuesto 2024, que no lo tenemos, que yo espero que el primero de marzo el presidente dé, además de dar oficialmente abierta la apertura de sesiones ordinarias, que dé la propuesta de cuál va a ser el gobierno o qué va a ejecutar el gobierno como programa hacia adelante para saber cuánto va a haber el dólar a fin de año, cuánto va a ser la inflación, qué va a pasar con el fondo educativo, qué va a pasar con el acceso al crédito, qué va a pasar con el campo, cuáles van a ser los lineamientos para poder no ponernos a producir, porque para mí la gran tarea o el gran desafío que tiene la política argentina es que la economía crezca y a partir de ahí empezar a resolver los problemas que tenemos de endeudamiento, de falta de acceso al financiamiento. Bueno, eso, eso es lo que yo trato de describir en esa nota de opinión, y después contarle exactamente a los chaqueños cómo se recibió la administración. Es como administrar una provincia y cómo administrar tu casa, sino que tener una cantidad de hijos mucho más importante en cantidad y en diversidad. Ahora, si vos ganás 10 en tu casa, no gastás 15. No, seguro, seguro que no. Senador, le quería preguntar, y ahí lo dejo continuar con su exposición, digo, ¿cuál es la diferencia de lo que ocurre hoy con el actual presidente Milley y lo que ocurrió sobre la última gestión, como para poner un ejemplo, estas transferencias a discreción que había antes? Les digo, ¿cuál es su opinión específica sobre ese punto? Bueno, el nombre de transferencias discrecionales a veces no es el más adecuado. Bien. Porque está todo en el presupuesto nacional, acá no hay nada ilegal. Bien. Es discrecional desde el punto de vista de que el presidente de la nación tiene, a través de su ministro, la posibilidad de asignar mayor cantidad de fondos a determinados lugares. Bien. En el marco del proyecto político y del crecimiento armónico que tiene que tener el país. Nosotros los del norte, los del Chaco, que tenemos un costo logístico muy alto, las ventajas no son las mismas, no es lo mismo sembrar algodón en el Chaco que en Córdoba y ponerle el 15% de retención a lo que producen en Córdoba a lo que producen en Chaco. Bien. Porque nos quitan nuestra rentabilidad. Y entonces esas transferencias que le llaman discrecionales, que ganan el presupuesto nacional, pero que no tienen una afectación específica o que podrán tener para algún desarrollo de programa provinciales, por ejemplo, como hoy está esta disputa con Chubut y el gobierno nacional. Era un fondo fiduciario para el desarrollo provincial. Bueno, después los gobernadores deciden, junto con la nación, en qué lo aplican. Entonces la nación tiene algún grado de discrecionalidad. El gobierno anterior acá recibía una enorme ayuda del gobierno nacional, financiando obra pública, financiando el déficit de la caja provisional, el fondo educativo, el fondo para el transporte. Y está bien que lo reciba, sí, está bien que lo reciba. Pero ahora en esta nota que yo hago una descripción, nuestro gobernador no lo tiene. Y además tiene un endeudamiento creciente en distintos lugares. Y digo creciente por el aumento de los precios. Bien. Entonces, no es el mismo contexto. Entonces yo tengo que cumplir un rol. Y el rol mío es defender mi provincia ante el gobierno federal. Lo fue siempre. Está clarísimo. No, de esto se trata. Bien. Quería preguntarle, ¿está de acuerdo con el apoyo al reclamo por la quita de fondos que realizó, bueno, que adhirió en realidad el gobernador Zderó? Sí, claro que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahora inclusive lo dice un juez. Entre la falla del juez dice la falta de voluntad instaurada por el Estado Nacional, que significó un tratamiento diferencial, porque cuando hubo, digamos, voluntades diferentes, y además se trata de coparticipación. El gobierno nacional debiera ayudar a todas las provincias por igual, a todas. El cronograma electoral ya terminó. Los argentinos vivimos en las provincias, no vivimos en el gobierno, el gobierno federal no existe. Entonces debería, con instrumentos que tiene, facilitar la reprogramación de las deudas y los compromisos. Porque este era un programa de financiamiento hacia la provincia que tenía vencimiento. que finalmente el ministro de Economía de Chubut hizo reiteradas propuestas que no contestaron. Esto dice la justicia, ¿no lo digo? Sí, sí, claro, 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 absolutamente, absolutamente. Bueno, ¿y qué dice finalmente el juez? Exoctar a las partes, encontrar un esquema de reprogramación y resolver el problema. Bien. Lo mismo como concluyo yo mi nota de opinión. Tenemos que sentarnos alrededor de una mesa, por más que haya disidencia y miradas diferentes, de esto se trata la democracia, y encontrar un camino para que al presidente le vaya bien y a los argentinos le vaya bien, y en ese marco, obviamente, defender yo a los chaqueños que es mi rol. Bien. Estamos hablando con el senador nacional por la UCR, por Chaco, Víctor Zimmerman. Le hago las dos últimas. Hay presión en el Senado y pedidos para que se trate el DNU. ¿Cuál es su posición y qué cree que va a pasar? Bueno, se conformó la comisión binomeral. Yo plantee públicamente la necesidad de generar una hoja de ruta, no solamente que lo plantee en la reunión, sino que presenté por escrito junto a otros senadores y a un diputado nacional, requerimiento para que en base al reglamento del funcionamiento de la bicameral, venga el jefe de gabinete, el ministro de Economía, tenemos interrogantes. Son 16 títulos, 360 y pico de artículos que están en ese DNU. Quiero saber de qué se trata. El presidente elegido dijo que este jueves hace la convocatoria, así que estamos presos a ponernos a trabajar. ¿Y cómo va a votar usted, senador? O si es que tiene el voto decidido, ¿no? No, 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 eso tiene que ver con la dinámica. Yo pertenezco a un bloque, a un partido, tengo gobernador, bueno, yo tengo coincidencia en el decreto, como el tema de la reforma laboral y otras cosas, el tema educativo, tengo disidencia y tengo interrogantes, como por ejemplo el tema del capítulo de las privatizaciones. Bien, no me quiero ir, discúlpeme que lo interrumpa, que no me quiero ir de ese lugar. Digo, ¿y cómo está la interna radical ahí en el Senado y en general? Bueno, si no hay interna no hay radicalismo, hermano, ¿qué querés que te diga? Y bueno, pero digo, en este momento, ¿no? Con un punto tan controversial como ese, ¿no? Bueno, hay miradas diferentes y hay que ser respetuosos. Nosotros los senadores representamos nuestra provincia y este decreto no impacta de la misma manera el del norte, en el centro o en el sur. Impacta en forma dispara, porque las distancias, los centros de consumo y los centros de producción están más lejos en el norte y no tenemos, por ejemplo, funcionando la hidrovía Paraná-Paraguay que es nuestro camino por el río para bajar el costo del transporte. Entonces, producir alrededor del nuevo Rosario, los representantes y los senadores de esas provincias pueden tener una visión diferente y además tienen que defender economías regionales diferentes a las del sur. Entonces, que haya diferencia dentro de un partido político centenario. Es más, yo creo que contribuye. La decidencia enriquece, hay que tener la capacidad de encontrar consensos. Este es el desafío de la política argentina de estos tiempos. Senador, la verdad que lo argumentó de una manera maravillosa que me dejó sin que le pueda preguntar nada. No, pero es lo que nos pasa permanente, lo que nos pasó en los cuatro años. Nosotros teníamos discusiones muy duras dentro del Senado, pero lo que sabíamos es que teníamos que defender nuestros intereses y entonces siempre confrontábamos con el kirchnerismo, porque hay muchas cosas que no estábamos de acuerdo. Por ejemplo, colonizar la justicia. Se tenía que hacer de otra manera. Bueno, y entonces, bueno, esto es lo que nos pasa. Yo trato de ser franco, de contarle sin problema lo que pasa adentro, es muy bueno, pero bueno, cada uno tiene que defender sus intereses. Se trata para dar respuesta a los que le votaron. Está clarísimo. Senador, le agradezco muchísimo la comunicación. Un placer hablar con usted. Igualmente, gran abrazo a disposición. Víctor Simerman, Senador Nacional por la República de Chaco, UCR, aquí, en Rosca y Casta.